La gente sombra La leyenda urbana dice que la gente sombra son espíritus perturbadores con forma humana, que incluso algunos investigadores los han catalogado de entidades sobrenaturales malévolas. La creencia popular señala que estas siluetas negras pueden ser violentas y amenazantes, mientras otros afirman que son neutrales o son habitantes de una dimensión desconocida. Sin embargo, la ciencia dice otra cosa, que podrían ser alucinaciones dentro de las llamadas parálisis de sueño, que es una incapacidad transitoria para moverte cuando estás en proceso de quedarte dormido o levantarte. Es como si tu mente despertara antes que tu cuerpo. Durante estos episodios, que suelen producir mucha angustia en quienes los sufren, algunos pueden percibir su alrededor distorsionado y tener alucinaciones. Gran parte de personas que experimenta este ataque, durante las parálisis reportan que observa o siente a una persona a su lado, siendo muchas veces esta presencia, de acuerdo a los relatos, la que impone la opresión en el pecho y cuello, o la que golpea y lastima a la víctima. ¿Qué tan peligrosas pueden ser? A mí un caso me sorprendió bastante, de una joven, que aparentemente le habían hecho, ella sospechaba que le habían hecho un trabajo de hechicería, y entonces para contrarrestar este mal, recurre a un brujo, pero para mala suerte de día que era un brujo que trabajaba con artes oscuras. Parece que algo invocó, como para sacar un clavo, metió otro. Yo sobremujo. Peor todavía. A partir de ese momento, sí, las entidades que la molestaban se fueron, pero empezó a aparecer este hombre del sombrero, que era una cosa, dice, espantosa. Medía como dos metros, y vestía un traje como de un caballero inglés de finales del siglo XIX, y su sola presencia aterrorizaba. No era como ver un fantasma como muy corriente. Ella no sabe por qué. Era tanto el acoso que ella vivía con su madre. Decidió mudarse a vivir en la casa de su pareja, vivía con su familia, porque su padre, el padre de la pareja, era marino de guerra, y tenía un perro Rottweiler. Entonces ella se sintía mucho más segura ahí. Pasaron unas noches, dormían todos en el segundo piso, y empezaron a escuchar al perro ladrando en el primer piso, en la sala. Entonces todos se despertaron, el marino sale con su arma, porque pensaba que había un delincuente, alguien se había metido. Baja y ve a este ser en la sala. La había seguido esa casa, y lo describió también tal cual, ¿no? Dos metros. Pero el perro yacía muerto a los pies de este ser. Entonces este marino, ya sin pensarlo mucho, le disparó directamente y se esfumó ante sus ojos. Entonces ahí viene ya otro detalle. O sea, si estamos hablando de seres espirituales etéricos, ¿pueden materializarse como para lograr matar a un ser vivo? Ya estamos ya escapándonos un poco, pues las oposiciones que teníamos antes, ¿no? Las apariciones de Heidi Hollis en el show radial nocturno Cost to Cost AM ayudaron a que las personas cuenten sus historias, y lo extraño fue que todas coinciden. Lo describen como siluetas oscuras con formas humanas, con ojos rojos o amarillos, y que algunas intentaron saltar sobre su pecho y estrangularlas. La autora cree que estas sombras pueden ser repelidas usando el nombre de Jesús. Para Hollis, probablemente sean criaturas extraterrestres negativas. Además, testigos afirman que, en presencia de estos entes, se percibe una energía extraña que altera los aparatos eléctricos a su alrededor. ¿Cuál es la naturaleza de estos seres? ¿Alucinaciones? ¿Entidades demoníacas que buscan perjudicar a los humanos? ¿O seres interdimensionales, observándonos en la intimidad de nuestro hogar? ¿Con qué fin? ¿Tú qué crees? Al principio, cuando estábamos recibiendo estos casos, yo también tenía una teoría que podrían tratarse de seres interdimensionales. ¿Por qué? Y no un ser espiritual común y corriente. Porque inclusive hay casos de personas que ni han rezado y ni así se han ido. Han dicho sus oraciones y era inocuo lo que pasaba. En cambio, hay otras personas que los han enfrentado, en el caso de una señora, en un caso de España, que empezó a arruinar la vida de los 16 años. Se casó y la presencia de este ser hasta provocó el divorcio, ¿no? Porque el esposo creo que no creía o pensaba que la señora estaba mal de la cabeza. Es decir, le hizo una vida imposible hasta que llegó un momento, ya cuando tenía 50, se enfrentó a este ser que siempre se le aparecía y le dijo que ya estaba harta, que ya no le tenía miedo, que le había arruinado la vida. Es decir, se desfogó con este ser. Este ser lo que hizo fue avanzar hacia ella, pasó por su lado, desapareció por la pared y nunca más volvió a aparecer. El hombre del sombrero. Cada vez es más frecuente conocer a personas que aseguran haber sido testigos de algún tipo de fenómeno paranormal. Desde hace miles de años que se habla de estos fenómenos extraños. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que la población ha querido investigar tanto con este tema. El hombre del sombrero es una entidad oscura que muchos dicen haber visto. Muchos lo describen como una especie de silueta con forma humana y vestido de negro, el cual se caracteriza por llevar un sombrero de punta. En algunos casos aparece acompañado de dos figuras más pequeñas, tipo humanoides. Porque hay algo que llama la atención. Pareciera que dentro del mundo espiritual, de características más oscuras, más demoníacas, existe un ser que particularmente se presenta así. Alto, delgado, como una sombra tridimensional, sin facciones claras, que se acerca, en el mejor de los casos, como te decía, simplemente te mira desde un rincón de tu pieza, o se acerca hasta donde están tus pies al final de tu cama, o se puede acercar casi colocando su rostro cerca del tuyo. En otros casos, se subirá encima tuyo, te oprimirá, se sentará en tus pies, etcétera, etcétera. Y no viene solo. Hay personas que lo han visto que viene acompañado, y donde él parece ser como el jefe, como el patrón, y que manda a la lucha a estos otros seres que son sus secuaces. Se dice que sirvió de inspiración al director Wes Craven a la hora de crear a Freddy Krueger, ya que él mismo dice haberlo visto cuando era pequeño. Si bien son numerosas las personas que afirman haber visto al hombre del sombrero, llama la atención que todas ellas coinciden a la hora de describirlo. Algunos investigadores suponen que esta figura espectral forma parte de un fenómeno llamado The Shadow People, o gente sombra. Según los especialistas, la llamada parálisis del sueño podría estar detrás de estas visiones. Esa parálisis es una incapacidad de realizar cualquier tipo de movimiento voluntario durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia, lo que a menudo va acompañado de una sensación de angustia. Digo que todos parecen que en algún momento de su vida, o al menos algún cercano de ustedes, ha vivido esta instancia que está asociada a la parálisis del sueño, que es algo horroroso. Hay personas que les dan muy seguido. Yo, personalmente, la he tenido en un par de veces en toda mi existencia, y la verdad es que es algo que no se lo deseo a nadie. ¡Qué increíble! Es algo que simplemente se define como que tu mente ha despertado, pero tu cuerpo no. O sea, tú logras a veces tener el ojo abierto, o sencillamente sigues con tus ojos cerrados. Tu mente está completamente clara de que ha entrado en el estado lúcido, pero no tienes conexión con tu cuerpo, no te puedes mover. Escucha lo que está sucediendo a tu alrededor, generalmente cuando a una persona le viene este fenómeno, por ejemplo, un domingo en la mañana, cuando otros en tu casa se han levantado, algunos están haciendo el aseo, prendieron la tele, la radio, y tú no te puedes mover, y casi algunos piensan que se han muerto. El caso es que este fenómeno, que para algunos puede tener una relativa explicación científica, da como vínculo a uno de los más permanentes y persistentes terrores nocturnos, que es soñar, ver, ser testigo, e incluso ser atacado por el famoso hombre del sombrero. Sin embargo, otros testigos afirman que sus experiencias son bien lúcidas y recuerdan a la perfección estas figuras, que en algunos casos hablan en forma telepática con sus víctimas. La autora Heidi Hollis, autora de varios libros del tema, afirma que este ser estaría relacionado con los extraterrestres, ya que muchos testigos afirman haber visto ovnis antes de la experiencia con la entidad. Tal es así como le ocurrió al ufólogo e investigador Albert Bender, quien luego de investigar varios avistamientos de ovnis, afirmó haber sido visitado en la noche por tres personajes oscuros, uno con un sombrero. Este le advirtió que dejar de investigar, si no la pasaría mal. Y así fue. Bender cayó enfermo y fue visitado hasta que finalmente se alejó de la ufología. El investigador estaba seguro que se trataban de los famosos hombres de negro. ¿Quién es este misterioso ser y qué relación tiene con los ovnis? ¿Es posible que estos hombres o entidades de traje oscuro sean viajeros interdimensionales? Y de ser así, ¿con qué fin atemorizan a las personas? Cuéntame tú, ¿has visto al hombre del sombrero? ¡Suscríbete al canal!